Ok, ¿cómo están? Bueno, un poco lo que quiero hablarles aquí es el curso de astrología nivel 1, nivel 1, que dictamos aquí en el Centro Astrológico Venezolano. Un curso que tiene 5 niveles, que dura aproximadamente un año y que es su primer nivel, que dura 3 meses, la primera parte del curso que dura 3 meses, es un poco lo que estamos viendo aquí en la pantalla. Lo primero que tenemos es la parte de introducción a la astrología, ¿verdad? Donde vemos de dónde viene la astrología, cuáles son los tipos de astrología, eso normalmente lo relacionamos con la historia de la astrología, ¿no? Un poco revisamos de dónde viene la astrología, muchas veces podemos mandar algunos videos que hablan de la historia de la astrología y la introducción de la astrología. Luego seguimos con los cuatro elementos, ¿no? Los cuatro elementos, un poco vamos a ver ahí que hay cuatro elementos, elementos de tierra, elementos de aire, elementos de agua y elementos de fuego. Entonces luego vemos que hay signos cardinales fijos y mutables. Eso es la parte que vemos ahí. Luego seguimos con la parte de mitología y astrología. Es importante porque, como ustedes saben, pues los nombres de los planetas vienen de los dioses mitológicos, Venus, Saturno, Urano, Neptuno, Plutón, Mercurio. Entonces vemos la historia de la mitología, la parte de los planetas que realmente no sirven y que no funcionan, ¿no? Entonces esa parte también lo vemos y ahí eso lo unimos con las energías planetarias. Entonces vemos que, por ejemplo, Júpiter tiene que ver con la expansión y es el dios, el dios de los dioses, pues, el que dirige, pues, el que vive allá en el Monte Olimpo. La energía planetaria. Luego llegamos a los signos zodiacales. Un poco antes de la energía planetaria también vemos la correspondencia anatómica, que es bien importante, que es la correspondencia que hay entre las partes del cuerpo humano y los signos zodiacales. Hay una correspondencia donde Aries rige la cabeza, pisa y los pies y vamos pasando por el cuerpo y vemos que cada signo rige una parte del cuerpo. Y además no solamente rige la parte del cuerpo, sino que además puede sufrir de eso y que hay características físicas que se ven ahí. Luego vamos a ver los signos zodiacales. Vamos a ver aproximadamente, son dos signos zodiacales por clases. Estamos hablando de seis clases. Y luego, al final, vemos las casas astrológicas. Todo esto tiene una duración de tres meses aproximadamente, que es el primer nivel. Entonces, eso para que lo tengamos claro, cómo es que funciona esta situación aquí. Todo esto forma parte del curso de oriental astrológico, donde tenemos la astrología básica, que es el nivel uno, que ya lo estuvimos viendo. Ya estuvimos viendo el nivel uno, lo vimos con detalle. Luego vamos a un segundo nivel, que dura aproximadamente tres meses también, donde vamos a ver todos los planetas en cada casa y en cada signo. Vemos la luna en las casas y la luna en los signos, Venus en las casas y en los signos, y así vamos viendo todos los planetas en cada signo. Y luego pasamos al tercer nivel. En el tercer nivel, vemos los aspectos astrológicos. Es una introducción a los aspectos en el cual nosotros ahí vemos, por ejemplo, los trígonos, las cuadraturas, qué significan y cómo se interpretan. Luego pasamos en el nivel cuatro, tenemos lo que llamamos la revolución solar, que es un sistema predictivo, totalmente predictivo. Y que entonces, con la revolución solar, ahí vemos las tendencias anuales. Y entonces, pues definitivamente vamos ahí a, ahí vamos viendo cómo los eventos te van ocurriendo de año a año, de cumpleaños a cumpleaños. Aquí ustedes van a aprender a manejar totalmente, hacer la revolución solar y hacer los pronósticos que hagan falta por ahí. Eso tiene que ver con la parte de revolución solar. Y terminamos con un nivel cinco, donde vemos las técnicas predictivas, que son las direcciones primarias, secundarias, los tránsitos, ¿ok? Y las direcciones, que ya se las comenté. Y hacemos prácticas de interpretación astrológica. Esto normalmente, entonces, esto nos hace que nosotros terminamos y ustedes reciben su certificado de asesor astrológico. Algunos links recomendados donde ustedes pueden ver información sobre el Centro Astrológico Venezolano. Por ejemplo, en Facebook tenemos un grupo, que es el Grupo del Centro Astrológico Venezolano, donde ustedes se pueden inscribir y van a recibir información importante sobre astrología. Tenemos nuestra radio astrológica, que es www.radiocav.com. Entonces, ahí ustedes, pues, ven, ahí hay una radio que funciona a las 24 horas del día, ¿ok? Y entonces, además, van a tener mucha información astrológica. Luego tenemos una página, que es la página centroastrologicovenezolano.blogspot.com, que es la página del Centro Astrológico Venezolano. Y también tenemos la página de astrodina.wordpress.com, que es de Astrodina, pues. Entonces, eso es más o menos lo que tiene que ver con este curso que se hace en el Centro Astrológico Venezolano. Si ustedes quieren recibir información sobre nuestros cursos, se tienen que comunicar, por ejemplo, por el correo. El correo es robertoastroboy.gmail.com. Les repito, robertoastroboy.gmail.com. Por ahí se pueden comunicar conmigo si quieren participar en alguno de nuestros cursos. Estos cursos también los damos online, también online. Nos pueden escribir para nosotros decirles si estamos empezando algún curso, tenemos algo planificado. Se hace online también para cualquier parte del mundo, se puede hacer con mucho gusto. Y, bueno, los cursos presenciales que también estamos haciendo. Entonces, vuelvo y les repito, a través del correo robertoastroboy.gmail.com, ustedes se pueden comunicar conmigo para los cursos. Muchas gracias por su atención.